La idea de crear un parque de dinosaurios en una pequeña isla remota suena como una gran fuente de ingresos, atracciones y descubrimientos que atraerían a diferentes personalidades en el mundo. Pero, por falta de un buen presupuesto y personal, Jurassic Park fue clausurado por el mal manejo de contención de los dinosaurios en Isla Nublar. Ahora, cuestionemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si Jurassic Park fuera un éxito? La idea de crear un atracción con ADN de dinosaurios extraídos del ámbar de un mosquito de hace 65 millones de años había sido planteada, pero esta resultaría bastante costosa. A pesar de esto, el millonario John Alfred Hammond fue quien aportó los fondos necesarios para hacer posible el sueño de muchos. Esta vez será impecable. El tiempo transcurría y ya se estaba trabajando en el hábitat de los nuevos especímenes. Los científicos, liderados por Henry Gu, avanzaban con la creación de los dinosaurios y las modificaciones necesarias para controlar la población de estos mismos. Los expertos en vida salvaje y contención de esta última, laboraban trasladando a los recientes reptiles a jaulas más seguras bajo la inspección de Robert Muldoon. Los programas de seguridad y contención de la isla eran supervisados por Ray Arnold, junto con un equipo especializado de programadores únicos en esa década. Todo estaba bajo estricto cuidado y dedicación para que la prueba final fuera aprobada por los más grandes expertos en paleontología y ciencia, junto con los respectivos representantes de las empresas encargadas en invertir los fondos de la isla. Han pasado ya tres años y los avances son notorios, por lo que el día definitivo ha llegado. John Hammond invita personalmente a los famosos paleontólogos Alan Grant y Alice Sattler a inspeccionar su nueva isla de dinosaurios, junto con Ian Malcolm, el físico experto en teoría del caos, para abrir por fin las puertas al mundo. La invitación se planeó para junio, precisamente el 9 de ese mes. Llegado el día definitivo, los invitados se reúnen junto con los pequeños personajes de Lex y Timmy Morphy, para observar las instalaciones y museos colocados en la zona principal del parque, además de contemplar los laboratorios genéticos donde la vida se abre camino. El recorrido deja maravillados a todos nuestros protagonistas, dejándolos agotados por todo el camino que han llevado, degustando más tarde una buena comida exótica con dinámica a los dinosaurios. Hammond les ofrece a todos hospedaje por esta noche en uno de sus hoteles más lujosos, pues una tormenta se avicina, aunque esto no le preocupa, pues tiene a más de 20 personas vigilando y dando mantenimiento a las jaulas y sistemas de contención creados para resistir estos desastres naturales, esta vez sin reparar en gastos. La tormenta ha pasado, dejando un día maravilloso para salir a dar un paseo en un parque de dinosaurios. Alan, Ian, Ellie, Genaro, el representante empresarial, Lex y Timmy son convocados por John Hammond a desayunar para posteriormente comenzar el recorrido. Una vez saciados, todos toman dos diferentes Ford Explorer modificados para seguir el camino guiado por una pequeña vía que lleva al parque. En los primeros minutos del recorrido, se observan las puertas de Jersey Park abriéndose, mostrando en la primera atracción un valle de Brachiosaurus, Parasaurolophus, Triosaurus y Oplocephalus, pastando libremente junto a un gran estanque donde los Brachiosaurus yacen alimentándose de las plantas marinas. Emocionados por lo primero que han observado, llegan al segundo recinto protegido por rejas. Es la jaula del Dilophosaurus. Los autos se detienen unos minutos para observar al pequeño carnívoro que es atraído con una presa viva. Se advierte que la escena puede ser perturbadora, pues el Dilophosaurus arroja su veneno y con sus garras desgarra la carne de la cabra, usada como carnada. La siguiente atracción consiste en las praderas de los Triceratops y Estiracosaurus, que se observan a unos cuantos metros de los vehículos visualizando cómo han podido coexistir diferentes especies de dinosaurios en un solo hábitat. La penúltima y de las más peligrosas atracciones, el recinto de la Tyrannosaurus rex, aguarda esperando a nuestros protagonistas. Este recinto está blindado con grandes barrotes de hierro que dejan ver a la Tyrannosaurus. Esta sale de su hogar entre los árboles para capturar con sus poderosas mandíbulas un gran pedazo de carne, colocado para así apreciarla y admirarla. Alan comenta que, sin duda alguna, ella es la reina de Isla Nublar. Hasta ahora, la mejor atracción. Por último, y la verdadera prueba de fuego, llegan al recinto de los raptores. El recinto está vigilado por guardias a cargo de Moulton. Se activa la máquina expendedora de comida, cuyo alimento es una res viva. Aunque se trató que los raptores pudieran verse, se ocultaron casi por completo, por lo que fueron los únicos dinosaurios que no pudieron observarse detenidamente. Pero, la prueba ha sido un éxito. El recorrido ha durado tan solo una hora. Al regresar al edificio central, el Museo de Jurassic Park, Alan y compañía dan su aprobación al parque, sin antes dar unas cuantas observaciones y recomendaciones para el recorrido, y, de esta manera, se vean por más tiempo a los dinosaurios. Hammond y compañía están contentos del pequeño, pero gran éxito que han logrado, junto con Genaro, quien está más que interesado en patrocinar la isla. Los preparativos están en marcha para la gran apertura oficial de Jurassic Park. En el siguiente año, 1994, la apertura oficial de Jurassic Park se llevó a cabo, junto con nuevas atracciones como los recintos de carnívoros como el Coelurus, Metriacantosaurus, Carnotaurus y Prochumsofgenatus, Campos abiertos con dinosaurios herbívoros como los Apatosaurus, Ankylosaurus, Coritosaurus, Stegosaurus, Microseratus, Otniela y Gallimimus. Además, de medianos aviarios con Teranodontes y Cearadactilos. Los más grandes inversionistas del mundo apoyaban al parque con mercancía referente y desarrollando múltiples videojuegos, generando ganancias millonarias. Los empleados y trabajadores del parque aumentaron a 100 personas, cuidando y dando mantenimiento a las celdas, puntos de alimentación y hábitats de los carnívoros herbívoros y pterosaurios. Mientras, otras 50 personas se encargaban del control de las celdas y sistemas del parque para su contención. Todo estaba bajo estricto cuidado, dirigido por John Hammond, ofreciendo nuevas especies cada año y grandes expansiones a la isla. De igual manera, Ingen, junto con Henry Gu, experimentaban en secreto con otros dinosaurios para mejorar el genoma base. Esto provocaría grandes envidias para su rival, Biosyn, empresa celosa del gran éxito de Jersey Park, quien buscaba respuestas de la forma en cómo clonaban a sus dinosaurios y lograban sobrevivir varios meses. Su coraje aumentó más cuando se anunció que Jersey Park se expandiría a las 5 muertes, las islas lejanas a Nublar, que contarían con un propio parque personalizado con específicos dinosaurios y, sobre todo, una isla quedaría sin presencia de turismo, pues sería Isla Sorna, donde los dinosaurios estarían libres para su investigación y avances genéticos más importantes. También se pensaba en crear un parque acuático para atraer más público y seguir generando grandes ganancias con los maravillosos dinosaurios. Fueron cuatro maravillosos años para Jersey Park en los que lograron expandirse al menos dos islas con dinosaurios nuevos, colocados según la era geológica en la que habitaron. Es decir, Isla Nublar quedaría con los dinosaurios del Cretácico, Isla Tacaño con los dinosaurios del Jurásico y, finalmente, Isla Pena con los dinosaurios del Triácico junto con algunos sinápsidos del Pérmico como el Dimetrodon, Licaenops, Esthemenosucus y Escutosaurus. No fue hasta 1997 cuando Hammond empezó a enfermar que se alejó de su preciado parque debido a su malestar, cayendo en manos de su sobrino ambicioso, Peter Ludlow, quien buscaba crear nuevas atracciones con las ganancias del parque, quedándose con una gran parte para él solo. Fue así como ordenaba a Henry Gu en crear dinosaurios carnívoros más grandes y aterradores, teniendo en consideración al Giganotosaurus y Espinosaurus con sus respectivos cambios para ser más aterradores que el mismo Tiranosaurus. Para el siguiente año, ambos depredadores fueron creados, dejando al Spinosaurus en Isla Nublar y llevando al Giganotosaurus a Isla Tacaño, quedando como gran foco de atención a Nublar por la presencia del Tiranosaurus y el Spinosaurus. Ambos depredadores levantaron las emociones y expectativas sobre los grandes fanáticos del parque, teniendo más visitas que en los años anteriores. Desafortunadamente, la ambición de Ludlow llevó a descuidar ciertos espacios importantes para el sustento de las islas, la seguridad de las jaulas. Meses antes, Ludlow había conocido a Roland Tempo, un experto cazador de grandes animales, cuyo objetivo era conseguir un dinosaurio carnívoro enorme, pagando hasta el doble de lo que había costado crear a este dinosaurio. Ludlow no dudó en vender al Spinosaurus, pues con el dinero podía crear dos especies más de este mismo, por lo que el trato está asegurado. Un día, un huracán pasó por las islas, causando algunos daños a las jaulas de los dinosaurios, pero no se pudo reparar la mayoría de estas por falta de recursos. El trato de Ludlow y Roland se llevó a cabo días después de este suceso, específicamente un lunes cuando no había mucho turismo. Infiltrándose en la jaula del Spinosaurus, Roland disparó dos dardos tranquilizantes en los costados del gran depredador, cayendo pocos minutos después. Los médicos a cargo del Spinosaurus entraron para revisar la causa de su desmayo. Su sorpresa fue encontrar dos dardos en el cuerpo de la bestia, lo que los llevó a transportarlo a las instalaciones médicas del parque. Justo cuando estaban por medicar al Spinosaurus, Ludlow apareció y les dijo a los encargados que él se encargaría del animal, y a menos de que no lo dejaran, éste los despediría sin ningún tipo de liquidación o riesgo a no conseguir más empleo. Sin más opciones, los médicos se retiraron. Pasando pocos minutos, apareció Roland, admirando el trabajo que realizó su vendedor por el cuerpo del Spinosaurus. Mientras conversaban sobre la salida y transportación del animal en la isla, el efecto de los dardos estaba terminando, pues el tamaño del Spinosaurus era tal que necesitaba ser sedado cada cierto tiempo. Ambos estaban tan ocupados en sus negocios que no repararon en el Spinosaurus despierto, quien comenzó a destruir las instalaciones y en el proceso tragándose a Roland Tempo sin piedad. Ludlow corrió despavorido alertando del escape del Spinosaurus, pero éste lo había atrapado con sus fauces antes de decir el nombre del espécimen fugitivo. Al escaparse, el Spinosaurus destrozó parte del cableado que conectaba algunas de las jaulas de los carnívoros, liberando al Carnotaurus, Baryonyx y Velociraptorys. Ahora había caos en Nublar por el escape de varios carnívoros que atacaban a personas y otros dinosaurios. Los destrozos eran devastadores, tanto que los encargados de contención animal no podían contra todos. Los Alamosaurus corrían despavoridos, tirando las rejas de contención de los Tiranosaurus. Algunos raptores salieron corriendo a la selva, mientras que los Carnotaurus cazaban para Saurolofus. Los Baryonyx invadían los ríos y lagos de la isla. Los Triceratops embestían todo a su paso tras huir de dos Tiranosaurus, causando que más jaulas se cayeran. Los circuitos eléctricos fallaron y bajaron su voltaje desde la salida del Spinosaurus. Fue por esta razón que todos salían con facilidad. Llegó un punto donde todo era un desastre y se ordenó evacuar la isla. El punto máximo fue cuando el Spinosaurus atacó a una Tiranosaurus destruyendo más las instalaciones del parque, mientras la otra atacaba a un grupo de Stiracosaurus. Toda Isla Nublar se encontraba ahora perdida por la liberación de los dinosaurios. Pero, para desgracia de todos, la jaula del Giganotosaurus en Isla Tacaño había comenzado a fallar y al ser igual de agresivo, destruyó su jaula de contención, atacando a los de contención animal de la isla mientras mataba a varios con sus mandíbulas, garras y patas traseras, aplastándolos. Su presencia intimidaba a los saurópodos Brachiosaurus, Apatosaurus, Mamenchisaurus y Diplodocus. Estas cuatro especies también comenzaron a dispersarse por la isla, destruyendo las jaulas de los carnívoros, al mismo tiempo que las descargas eléctricas herían sus grandes patas robustas. Alosaurus, Ceratosaurus, Metriacanthosaurus, Cleolophosaurus y Dilophosaurus comenzaron a salir, matando a los turistas que yacían cerca de los recintos. Mientras, el Giganotosaurus continuaba destruyendo más instalaciones del parque debido a los ataques de contención animal y los empleados que corrian en todas direcciones. Todo se complicó más cuando una manada de Stegosaurus y Kentrosaurus embistieron el sitio donde el Giganotosaurus se encontraba, dando inicio a una pelea entre un gran Stegosaurus y el gran carnívoro, causando inmediatamente la evacuación de la isla, alertando a Isla Pena sobre la seguridad de las jaulas en su parque para evitar más fugas de dinosaurios. El desastre se convierte en una noticia mundial que deja en shock por los destrozos y las pérdidas en ambos parques, tanto humanas como monetarias, a nivel estructural, inversión en los dinosaurios. Dejando en bancarrota los ideales de John Hammond, quien veía las noticias con coraje, tristeza y decepción, pues ahora su empresa tendría que reparar todos los daños ocasionados, ignorando a los dinosaurios sueltos en las islas, cuidando de la única isla que no fue destruida para poder recuperar un poco lo perdido, reiniciando con un parque de dinosaurios y sinápsidos medianos que no representen un gran peligro. Hammond sabe perfectamente que las dos islas destrozadas permanecerán así por varios años, mientras es la surna quedará en desolación y muchos productos podrían morir en el proceso, pero ahora debe de enfrentar los grandes cargos y esperar que, con el paso del tiempo, las personas vuelvan a tener confianza en un nuevo parque, esta vez liderado por un visionario joven, Simon Masrani. No importa lo magnífica que sea una idea que pueda generar ingresos millonarios, si no se le da la atención necesaria a todos los recursos y pilares que sostienen dicho ideal. Los planes a futuro son muy importantes y sin tener un representante que haga funcionar todo como debe de ser. La historia se repetirá por falta de supervisión y seriedad en el trabajo realizado. Se generará un efecto mariposa, un efecto del caos irreparable, a fin de cuentas. La vida se abre camino.